Doctora, nos va explicando qué es lo que está haciendo la doctora para entender un poquito más de qué se trata. Bueno, aquí tenemos el equipo que es un Eximer 308, que se va a disparar justamente una luz sobre cada una de las lesiones. En este caso tenemos las lesiones blancas, que son las lesiones de vitíligo. Lo bueno de este equipo y del tratamiento es que es un tratamiento súper corto, la inflamación es bastante manejada y se puede hacer una sesión por semana. La cantidad de sesiones depende de la evolución de cada una de las lesiones. Lo bueno de este equipo es que trabaja precisamente sobre cada lesión sin necesidad de tener que irradiar a todo el paciente, porque normalmente por un par de lesiones hay unas cámaras grandes que los que tienen esta enfermedad deben conocer, ingresan a la cámara y es irradiado todo, desde el pelo hasta los pies, cuando tiene una lesión en el codo, por decirlo, en la pierna. Este equipo va a trabajar directamente, como lo está manejando la doctora, sobre cada una de las lesiones emitiendo una pequeña luz, que es la que va a estimular a que esos melanocitos que no están regresen. Doctora, ¿esto duele? ¿Es una quemadura? Para nada, mire, incluso después del procedimiento la lesión está totalmente rosadita, porque se busca una ligera inflamación, pero no molesta nada, doctor. Es más, ¿lo puede probar? Podemos probarlo en la mano del doctor para que vea que la radiación no incomoda nada realmente y no va a tener ninguna alteración y ninguna molestia, puede continuar con sus actividades normales, ni la siente, es como que no le hemos puesto nada. Pero sin embargo, el tratamiento, y mañana va a empezar usted a tener un poquito de molestia, un poquito de rojito, pero el tratamiento está funcionando ya, desde el primer disparo. ¿Cuánto tiempo para lograr el éxito, doctora? Es un promedio, dependiendo de cómo se maneja el paciente y dependiendo de la antigüedad de las lesiones, pueden ser un promedio de 8 a 10 sesiones. ¿Y se recupera, digamos, la piel? Yo siempre he entendido que nunca el 100%. Sí, definitivamente, de repente no es el 100%, pero al menos vamos a atenuar en más del 80% la coloración de la piel. Esto es nuevecito, doctora, porque hasta hace muy poco tiempo esto no existía. Claro, porque por ejemplo en el rostro hay personas que tienen muy blanco, que con ningún maquillaje lo pueden tapar. Una vez trabajado esto, si no repigmentó al 100%, pero muy cerca al 100%, se puede usar un maquillaje suave y se puede cubrir perfectamente. Extraordinario. Vale. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.